Vlogmas día 2 Bueno chicos, yo no voy a estar desayunando ahora porque ya desayuné a la mañana cuando se fue mi novio No lo grabé porque era muy temprano Pero lo que voy a estar haciendo ahora, voy a prepararme el almuerzo Hoy estoy sola, así que voy a preparar alguna cosita así como rápida como para mí Así que bueno, vamos a cocinar Bueno, acá me puse a hervir dos huevitos Y acá en la olla me puse a hervir un poquito de arroz Me voy a hacer una ensaladita de arroz, tomate, huevo El arroz yo se lo pongo antes que el agua hierva O sea, pongo el agua y directamente le pongo el arroz y se hace igual ¿Ustedes lo hacen así o esperan a que el agua hierva? Yo no hace mucho, era uno o dos años que aprendí que no había que esperar a que el agua hierva para poner el arroz Pero bueno, acá puse un poquito de arroz y ahí ya puse los huevitos Y bueno chicos, así quedó el plato, no se ve muy apetitoso Pero está rico Así que bueno, voy a estar comiendo esto Le agregué, como ya les dije, tomate, huevo Y le agregué un poquitito de mayonesa Que estoy utilizando esta, que es la Hellman's Light No es propaganda, le estoy mostrando la que uso Así que bueno, estoy usando esa Bueno, voy a almorzar mientras veo mi serie Y bueno chicos, recién salgo de bañarme como pueden ver Ya terminé de comer hace un rato Todavía no hice más nada Lo único que voy a estar haciendo ahora Voy a lavar los platos Seguramente después voy a lavar la fruta que está ahí Así la guardo y también hago la ensalada de fruta más tarde Y seguramente ahora para la merienda Me voy a estar haciendo un jugo de frutas O un batido de fruta Ya terminé de lavar la fruta Acá hay un poco de sandía en la heladera y más sin cortar A mí no me gusta la sandía como ya saben Intento que me guste pero no me gusta Pero bueno, a mí no, a mí suena sí Así que acá hay sandía Acá hay un poco de frutillas que ya le saqué el cabito Ya lavé todo Acá hay naranjas Acá consumimos demasiadas naranjas Va mucha fruta, comemos Y después acá hay un poco de todo Hay bananas, ciruelas Un poquito de durazno Un poquito de pera Y algunas manzanas Que con esto, o con la mayoría de esto Seguramente después estoy haciendo una ensalada de frutas Un batido de frutillas de frutilla Durazno Y ahí tengo unas naranjas Que las voy a cortar en la mitad Y le voy a sacar el jugo Y bueno, esto lo voy a poner todo en la licuadora Con un poco de hielo Y lo voy a licuar Quizás le ponga un poquitito apenas de agua Pero azúcar no le voy a poner Porque ya les digo La fruta la consumo sin azúcar Bueno chicos, tengo que ordenar un poco acá Porque es un quilombo literalmente Estamos en confianza Así que se lo muestro Esto lo tengo hace un día Así prácticamente un día y medio Así que bueno, tengo que ordenar Porque es un desastre Tengo que poner las cosas en sus cajones Juntar estas cosas Y bueno, un poquito Vieron que les dije que mi piel estaba sensible Miren Me salió acá como una mancha Que está como medio Como paspado No sé por qué Bueno, me volvió a brotar de vuelta Un par de granitos Pero bueno, eso es más el tema hormonal Pero Esto Es como que se me secó la piel Bueno, yo soy de piel seca, ¿no? Pero Me salió como una mancha Así tipo Como si estuviera paspado No sé de qué Yo ya comí No lo grabé Porque comí así nomás Una ensaladita La verdad no tenía hambre Me hice una ensaladita de tomate Lechuga Y un poco de zanahoria Y eso fue todo La verdad no estaba sin hambre Y después de postre Me comí una fruta Todavía no hice la ensalada de fruta Cuando mi navio está de mañana Comimos temprano Porque nos acostamos temprano Hoy comí temprano Pero la verdad no tengo sueño Así que me voy a quedar Un rato bastante despierta Ya son como las 10 de la noche Así que bueno Me voy a poner a ordenar esto Y después voy a estar haciendo La ensalada de fruta Pero sí Tengo que ordenar acá Porque es un Lío tremendo Mi idea era ponerlos en el En el aro Para usarlo de trípode Pero miren Pongo el aro Y ya está todo ajustado Pongo el aro Está todo ajustado Pero miren Se me rompió Se me rompió esta parte O sea el aro anda El trípode anda bien Pero esta parte Pero esta parte De la pelotita Es como que el ajuste no se ajusta Está justo del máximo Y se cae Así que bueno No los voy a poder poner ahí Así que Rip aro Necesito como una de lamprecito O algo como para arreglarlo Tengo algunas paletas Tengo algunas paletas Que estoy utilizando el otro día Así que bueno Voy a ir guardando Ahora lo guardo así nomás O sea no le voy a poner Todo a su orden Tremendamente ordenado Porque ya es tarde Y quiero hacer otras cosas Después esta chiquitita Va en este cajón Que este cajón Lo tengo que ordenar O dinamitarlo directamente Porque es un desastre chicos Miren Tengo aros Tengo un cepillo Tengo paletas Tengo pinturas artísticas Tengo Estras Tengo glitter Tengo un poco Un poco de todo Tengo que ordenarlo urgente Después En este segundo cajón Que también tengo que ordenar Porque bueno Siempre que agarro las cosas Las tiro así nomás Tengo lo que es de skin care Y todo eso Cremitas y así Yo creo que el cajón Que está más ordenado Es este de los labiales Al menos el de los labiales líquidos Este es el que más ordenado está Porque después los otros Un desastre Bueno ven Como les digo Por acá En este En este cajón Tengo un poco de De glosses Un poco de glosses Que siempre se me caen Para abajo Glosses Bálsamos Bueno acá tengo Los bálsamos de Dos Por acá tengo dos más Que como abro el cajón Y se inclina Se me caen Ahí está Ahí tengo más glosses Más labiales Que bueno Esto me resulta incómodo Por eso no lo quiero usar Antes tenía todos los labiales Así como el cajón Que les mostré recién De los labiales líquidos Pero como quería tener separados Los brillos Los labiales en barra De los labiales líquidos Los puse así Pero No sé Es como que me resulta Medio incómodo Usar esa ¿Cómo se llama este? No me sale el nombre El organizador de acrílico Porque siempre se me terminan Como cayendo Y quedan así Todos como súper Desparejos Así que seguramente Después los voy a estar sacando Y los voy a poner Como en el otro cajón De los labiales líquidos Que están todos así Costaditos Y también es mucho más fácil Para mirar Ah por eso Los había puesto acá En el organizador Porque ven Por ejemplo Los labiales que son en barra La mayoría tienen En la tapa En la parte de abajo El tono Entonces Yo lo que había hecho Bueno ahora estos Ya están todos Así desordenados Pero lo que había hecho Era ponerle las tapitas De la parte de abajo Para mirando para arriba Así veía el tono Pero bueno Siempre termina hecho Un desastre Esto porque se termina cayendo Todo En algún momento Lo terminaré arreglando Acá tengo Estos labiales Que tengo que guardar Este no va acá Este va acá Y este va acá Labial de Avon Que todavía no lo probé En los labios Pero sí le hice swatch Y la verdad me encantó Es un color muy bonito Ahí está Así es el tono La verdad es un tono Muy bonito Es un tono nude Pero con un poquito De tono medio Rosado Un poquito de berry también La verdad está bastante lindo En la cámara La parece como más ladrillo Pero no es más Como un rosado Este es en el tono Ya les digo Divine Twine O algo así No sé cómo se pronuncia Pero es Divine Twine O Twin O Twig No sé Bueno una cosa así Cajón de acá abajo Otro desastre más Pero bueno Este tengo más que nada Caída Las cosas No está tan Tan desordenado Bueno está Crunch No va acá No sé qué hace ahí Pero bueno Acá me pasa lo mismo Ven Yo acá puse Los delineadores En este cosito Y se me vienen cayendo Al menos los que son Más largos Se me vienen cayendo Acá tengo lo que son Este no va acá No sé qué hace el corrector Este va acá Junto con las bases Tengo algunas máscaras de pestañas Que tengo que guardar El amor a primera vista Y el efecto total 6 También tengo El Producto de cejas Ya lo tengo acá Por acá al costadito Tengo El primer Un iluminador Que todavía no usé De violeta Que es este El doradito Bueno y acá tengo Un poquito de todo Bases Polvo Correctores Hechas Las bases van acá Esta me quedó muy clara La de Dapop No le hice la reseña Por eso Más que nada La uso como Como corrector O la mezcla un poquito Con la de MAC Que la de MAC Me quedó súper oscura Pero no la uso Porque me quedó muy blanca Y bueno Acá tengo algunas bases Dos correctores Una BB Cream Acá tengo lo que son Algunos contornos Algunos iluminadores Unos rubores También Tengo dos pigmentos Y bueno Un poquito de todo Y bueno Ya les digo Acá tengo los Rimmel Las máscaras de pestañas Y en el cajón De acá El anteúltimo Tengo el micrófono Que lo tengo que guardar En su cajita Para que no se estropee Y acá puse las brochas Las brochas Las tenía allá arriba Acá Pero las guardé Porque se me llenaban De polvo Y la verdad Era el pedo Porque las tenía Que vivir lavando Si bien las tengo Que lavar Obviamente Pero las terminaba Lavando más De lo de costumbre Bueno Algunas que otras Ahora las tengo Que lavar Pero Las puse acá Están en este Contenedor de acrílico Ya les llegó Lo ordeno Todo así nomás Después Los voy a ordenar Con más tiempo Así súper prolijo Pero ahora Ahora no tengo ganas En el cajón Me faltó guardar esto El El rizador O el arqueador O como le quieran llamar Y también me faltó Guardar esto Que es Es el producto Para cejas Y dos delineadores Nuevos Que compré De violeta Uno es un color Medio Celeste Y el otro Es un blanco Que pensé Que iba a ser Un blanco mate Pero al final Es blanco Brilloso Y bueno Yo quería blanco mate Pero no lo es Este Esto lo voy a poner Por acá acostado Porque no va a entrar Estos dos cajones Tanto el de El de sombras Como el último Me falta por pintar Adentro Porque Este mueble Nada más Vino con los primeros Tres cajones Pintados Bueno Ahora lo tengo que limpiar No porque está lleno maquillaje Vino con estos Tres cajones Nada más pintados De adentro ¿No? Y Los demás No estaban pintados Por ejemplo Este lo pinté yo El otro que vieron También lo había pintado yo Pero me faltan pintar Estos dos Así que Bueno Es una tarea Para otro día Que seguramente Lo voy a estar haciendo Ahora que estoy Vlogeando Hoy no Pero Seguramente Me lo van a estar viendo Hacer En estos días En este cajón Tengo un poco de todo Tengo algunos frascos Para Guardar cositas Tengo Lo que es La foreo Eh Productos de cabello Más que nada Guardo Por ejemplo Acá tengo Un repuesto De Pegamento de pestañas Tengo glitters Acá en bolsita Tengo esta motilita Que Mucho no la uso Y más que nada Lo que hago acá Es guardar productos De cabello El serum Y El fijador Y bueno Eso creo que va a ser todo Me falta guardar Algunas Que otra cosita más Que no es este cajón Pero bueno Acá les muestro Porque No se los había mostrado La otra vez Me compré Estos aros Chicos Que son de chupetín Y Son Malísimos Malísimos Todavía no los usé Y ya se rompieron Eh Bueno Por empezar Por empezar Lo malo que tienen Estos aros Que No Eh Hay ganchitos Como que no ajusta Bien Como que queda abierto Y lo que es el palito Se sale Entonces Lo que tendría que hacer Ven Porque esto tiene Tiene un supuesto tope Pero Se sale Ven Esto tendría que quedar Ahí A ver si me hace foco Ahí Tendría que quedar ahí Y esto se sale Se baja Como pueden ver Este No tiene el palito Porque Ese topecito Que tiene No sirve Y Acá tengo el palito Del otro Eh Que es blandito Así que Bueno Voy a tener que pegarlo O hacer algo Para poder usarlo Porque si no Lo voy a perder Y no lo voy a poder utilizar Pero bueno Ya quedó todo Más o menos ordenado Ahora les voy a mostrar Un poquito Como quedó Ya está más presentable El asunto Ya está todo Mucho más ordenado Así que Bueno No voy a olvidar No voy a abrir El calendario El viento Ay Dios Que boluda que soy Lo voy a dar vuelta Si ven mejor El 2 ¿Dónde está el 2? El 2 El 2 Ah acá está Ahora lo vamos a abrir A ver A ver que dice hoy Dice Hoy llamaste a tus abuelos Cualquier día Es un buen día Para saludarlos Esta caja quiere que yo llore Me dio difícil que llame a mis abuelos Porque la mayoría ya no están Me quedo una sola Y si justamente Hablé Pero en el día de ayer Así que Bueno Eso cuento Cómo llamar a mis abuelos Pero bueno A ver Que bombón nos tocó Por lo que ve Es un chocolate oscuro El que nos tocó hoy Ahí está complicado de sacar Bueno Se me sale el papel Y me quedó el bombón Y el bombón de hoy Es así Es como Chocolate negro Pero tiene algunos detallitos Así como el chocolate blanco Y por abajo es así De más está decir Que huele Súper rico Pero bueno Vamos a probarlo Bueno Lo siento Bastante similar Al de ayer Le voy a poner el papelito Porque se me está gritiendo La mano El chocolate Definitivamente Este es amargo Y tiene como Unos pedacitos Pero Demasiado 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 Chiquititos A tal punto Que es casi como Granitos de azúcar Como de maní O algún fruto seco Así Yo creo que es maní Y al relleno Pensé que era el mismo Pero es más tirando Como una mousse de chocolate Que me ateste El de ayer Era literalmente Es más como una mousse No sé si se va a ver ahí Bueno chicos Eso va a ser todo Por el día de hoy Los vlogs Los trato de grabar Un día de anticipación Por las dudas Por si Por ejemplo Por si ese día Justo no puedo grabar O pasa algo Y no sé No puedo grabar Trato de grabarlos Un día antes La mayoría Los grabo así Los que hacen vlogmas Así que bueno Es con un día de anticipación Ayer Porque hoy ya es 2 Pero el video Que están viendo hoy Lo grabé ayer Ayer lo último Que grabé Fue lo de La limpieza Del tocador Después al final No hice más nada Me agarró mucho sueño Y me vino a costar Y bueno Recién abrimos El calendario de aviviento Hoy ya es 2 Ya son las 8 de la mañana Así que Bueno Ahora lo que voy a estar haciendo Voy a poner a grabar El vlog del día de mañana Y les tengo que mostrar Un montón de cosas Pero eso lo van a ver mañana Un par de cositas Que me llegaron Y bueno Y les tengo que contar Un par de cositas más Así que Pero bueno Mañana será otro día Y espero que sea un día Mucho más activo Un día que pueda salir Un día que tenga que hacer cosas Que seguramente sí Así que bueno Nos vemos mañana Les mando un beso enorme ¡Mua!